¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Urgot, ¿vale? Aquí la tenéis por fin, después de mucho tiempo. Antes de empezar deciros que agradezco de corazón que os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita, ¿vale? Que os suscribáis, que la activéis, que está al lado del botón de suscribirse. Agradezco también de corazón los likes y los comentarios y después de dejarme un comentario bonito, dejarme un comentario también de qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y poco más que deciros, chicos, ya sabéis que hablo sobre la runa más utilizada, los sujetos más utilizados, los juntas de propio campeón y todo en el meta actual, ¿vale? Hostia, que hostia, le he metido al micro y todo en el meta actual. Así que nada, chicos, espero que os rente. Vale, estas son las runas que más se utilizan en el meta actual con Urgot, ¿vale? Conquistados los ataques o hechizos que infligen daño a un campeón enemigo, otorgan 2-6 de fuerza adaptable según el nivel durante 2 segundos. 8 segundos para campeones cuerpo a cuerpo y se acumula hasta 5 veces. Con el máximo de acumulaciones convierte un 8% del daño en daño verdadero y cura esa cantidad. Para quien no sepa lo que es daño verdadero, el daño verdadero es todo aquel daño que ignora parte de armadura y de la resistencia mágica del campeón enemigo. Y encima te cura. Así que le viene de perlas, conquistador. Y como Urgot no es solo dar básicos, sino también lanzar hechizo, como por ejemplo puede ser la Q. Y además pues es bastante fácil conseguir todas las cargas del conquistador con Urgot, sobre todo por su W. De ahí vamos con triunfo. Los asesinatos y asistencias restauran un 12% de la vida que te falte y te otorga 20 de oro. Oye, pues no está mal. De ahí, leyenda tenacidad, obtienes un 5% de tenacidad y un 2,5% de tenacidad adicional por cada acumulación de leyenda. Vale, ¿por qué es tan importante la tenacidad? Lo que hace la tenacidad es reducir todo aquel aturdimiento, stun, bueno, es lo mismo. Aturdimiento, ralentización, silencio, ceguera, cambio de forma, todo aquello. ¿Y qué es lo que le pasa a Urgot? Que Urgot no es que tenga mucha movilidad y a lo que le estuñen o le la ralenticen ya a la mierda. Se te escapa el enemigo. Así que le viene bastante bien eso, el tener más aguante sobre todo con el tema de las ralentizaciones, por el tema de la W. Por ahí si te ralentizan y el enemigo se está agapando, ya tu W no llega. Y no le sigues dando los básicos esos. Por eso mismo se le suele pillar tenacidad. De ahí va a golpe de gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida, perfecto. Cuando alcancen ese 40% de vida, pues le quitas bastante más. Las secundarias, pues valor, demoler. Cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos mientras estés a 600 unidades de distancia o menos de ella. El ataque cargado inflige 100 más 35 de tu vida máxima. Urgot es un campeón que suele ir full vida, así que... De daño físico adicional, tiene un enfriamiento de 45 segundos. Tú llegas a la torre, pum, le metes un ostión que flipas a la torre. Salen como 5 cristalitos, pim, pim, pim. Cuando se rompen los 5, golpeas, pum, y metes una hostia flipante. De ahí está revestimiento de huesos, tras recibir daño de un campeón enemigo, los índices de 3 hechizos o ataques que recibas de ellos se infligen 360 menos de daño. Viene bastante bien porque dura 1,5, no está mal, y el enfriamiento es de 45 segundos. Urgot es un campeón que se juega tanque, suele... es el que se mete a full. Se mete a full y todo el mundo le da de hostias, que es lo bueno. Que gracias al revestimiento de huesos, al menos los 3 siguientes hechizos o básicos, pues le quita menos. Oye, pues no está del todo mal. En las chiquititas, en ataque, fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable, y en defensa, armadura. Si vas contra una D, en el equipo enemigo hay mucho AP, o vas contra una AP y crees que te va a dar problemas, pues te pilla resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Se come si lo maximiza las habilidades a Urgot, se le maximiza la W, de ahí la E, y por último la Q. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la E, y al nivel 3 la Q. Se juega con los summoners, flash e ignite. Si vas agresivo, aunque hay mucha gente que juega con Urgot con TP, si vas a ir a jugar defensivo. Y también porque el TP te puede ayudar a lo mejor a ir a otra línea, a reventar algún que otro campeón, a ayudar en otra línea, a lo mejor en bot. Que ponen un guard detrás de la hierba, pues tiras TP, aparece por la espalda y le da por detrás, así by the face. Por eso yo mismo también se juega con TP. O por si en línea, pues lo que os he dicho, estáis un poco jodidos o creéis que vais a estar jodidos y tal, pues os pilláis TP. Estos son los objetos principales con Urgot, vale, estos de aquí. Se empieza con la espalda de Doran, una poción de vida y el totem guardián. Y de ahí se compra la cuchilla negra, 400 de vida, 40 de daño de ataque, 20% de reducción de esfriamiento. Tiene dos pasivas, una de ellas es al infligir daño físico a un campeón. Lo acuchilla y arruce, solo me dura un 4% durante 6 segundos. Esto viene muy bien sobre todo contra tanques. Y se acumula un máximo de 6 veces, hasta llegar a un 24%. Y es muy fácil conseguir las acumulaciones si tienes al enemigo muy pegado a ti y le estás dando con la W, porque ya sabéis que dispara bastante rápido. Y entonces acumulas las cargas bastante rápido. Y luego está la pasiva única que es Rabia. Inflige daño físico, otro un 20% de reducción de movimiento durante 2 segundos. Ya sabéis que Urgot a la vez que ataca se tiene que ir moviendo por cojones, sobre todo el tema W. Así que esto le viene bastante bien. Y ayudar o asesinar a campeones enemigos acuchillados o asesinar a cualquier unidad otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Así que perfecto, esto le viene de perlas. De ahí está la tabi ninja, te da armadura. Contra personajes AD está bastante bien. Si te toca contra un AP, pues píllate a lo mejor botas de mercurio. Y de ahí está la pasiva única que es lo bueno, que es bloquear un 12% de daño de los ataques básicos. Botas de mercurio está hecha más para los APs y esto contra los ADs. Pero que es lo bueno de la botas de mercurio, que además de que te da resistencia mágica contra el AP, te da también la pasiva única que se llama tenacida. Que reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegaraca, cambiiforma y movilización. Por eso mismo está tan roto este objeto. Yo me lo suelo pillar. Pero después, yo suelo pillarme este de primera hasta ahí. Cuando ya estamos en mid game, late game, casi al final y tal, pues entonces las vendo y me suelo comprar estas. De ahí se suele pillar mazelado, que esto está rotísimo con él. Me encanta este ítem, al igual que este de aquí, en baile de la muerte, que ahora os lo explico. Mazo helado, 700 de vida, 30 de daño ataque, vale. Pero lo bueno es la pasiva, gélido. Los ataques básicos ralentizan la velocidad de movimiento del objetivo durante 1,5 segundos al impactar. 40% de ralentización en los ataques cuerpo a cuerpo y 20% de ralentización en los ataques a distancia, vale. Esto es lo bueno. Urgot ya sabéis que entre mazelado y la cuchilla negra, con Urgot, buah, está rotísimo. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el hecho de que Urgot es un campeón que no necesita daño, necesita tanque. Ya de por sí mazelado y esto le da un poquito de daño, que no está mal, 40, esto le da 30, ¿no? Sí, le da 30, vale, pues un poquito más de daño. Pero lo que le interesa es intentar golpear con todas sus W, darle deoses al campeón y que no se escape. Con esto corres más y con esto le vas ralentizando. Así que le viene bastante bien este ítem. Day se suele pillar baile de la muerte, 80 de ataque, 10% de rucción en defraigmento, que no le viene bien. Y esto es lo bueno, pasiva única, cura un 15% del daño infligido, 36% de efectividad para el daño de área de efecto. Y la pasiva única, el 30% del daño sufrido, se inflige como efectos de sangrado a lo largo de 3 segundos. Si te quitan 100 de vida, por ejemplo, en un segundo, pum, 100 de vida, pues ya más que gracias al efecto de sangrado te se prolonga un poco más el daño. Terminan quitándote esos 100 de vida, pero poco a poco. De ahí está la Gloria Justiciera, que te da 400 de vida, 300 de maná, 30 de armadura, 100% de regeneración de vida básica, 10% de reducción de enfriamiento, le viene bien. Y lo bueno es la activa, otorga un 75% de velocidad de movimiento al moverte hacia unidades o torres enemigos durante 4 segundos, cerca de un enemigo o al cabo de 4 segundos. La unidad emite una onda de choque que reduce un 75% de velocidad de movimiento de los campeones enemigos durante 2 segundos. Esto está muy bien para iniciar teamfights. Lo activas, sales corriendo, te metes con la AIA por un enemigo, le coges, pum, y entonces a los 4 segundos se emite la onda de choque esta que reduce la velocidad de movimiento de todos los enemigos cercanos. Para iniciar una teamfight este ítem es primordial y Urgot puede ser un campeón que inicia teamfights, ¿vale? Así que Gloria justa y cierra sí o sí. Y ahí tenemos a Ángel de la Guarda. Te da 45 de daño, no está mal, 40 de armadura, no está mal, pero cuando te matan revives y revives con un 50% de la vida básica y un 30% del mana máximo a los 4 segundos. Cuando te matan revives exactamente en el sitio donde te han matado. Y entonces o bien vuelves a la carga o bien te escapas, eso ya depende de... Y luego están los objetos secundarios, ¿vale? Aquí os he puesto bota de mercurio que os la expliqué antes, la poción de corrupción. Si vas a jugar muy agresivo puedes pillarte la poción de corrupción en vez de la espada de Donan, pero a mí me gusta más la espada de Donan, sinceramente. Y luego tenemos la falsedad de Malmortius, esto está hecho para personajes contra personajes AP, que te toca un AP o hay dos APs en el otro equipo y demás. Pues pídate este sí o sí, ¿por qué? Porque te da daño, resistencia mágica, reducción de enfriamiento, pero te da salvavidas. Al recibir daño mágico que reduzca la vida por debajo del 30% otorga un escudo que absorbe hasta 350 de daño mágico en un margen de 5 segundos. Agra de vida. O sea, cuando salvavidas activas tienes un 25 de daño de ataque, más 10% de succión de hechizo, más 10% de robo de vida, hasta salir del combate. Es lo bueno en este ítem, ¿vale? Además de que te da luego lo de agarre a la vida, que se nota bastante, todas estas bonificaciones, todo este plus que te dan, está hecho para eso, para contra APs. Están reventando mucho los APs o el AP que te ha tocado, te está tocando las pelotas ahí a tres manos o a cuatro, pues te pillas, funce de Malmortius, ¿vale? O si no, hasta Rostre Espiritual, que viene a ser lo mismo, también ayuda mucho contra APs porque te da 55 resistencia mágica, pero luego te da vida también, regeneración de vida un 100%, que está muy bien, 10% reducción de enfriamiento y luego en la pasión única que aumenta un 30% toda la curación recibida. Se nota bastante, la verdad. Rostre Espiritual junto con Baile de la Muerte, pues hacen bastante buen combo, por eso hay mucha gente que a lo mejor cuando se vende el Ángel de la Guarda se pilla Rostre Espiritual o eso ya depende de él. Luego hay otros objetos como Recordatorio Letal, 45 de ataque, 25 de penetración de armadura, que está bastante bien, pero inflinge heridas graves durante 5 segundos. Cuando inflige heridas graves a un enemigo, lo que hace es que le reduce la curación, todo tipo de curación, ¿vale? Si un support le cura, le cura menos, si él mismo se cura con una habilidad, se cura menos, si él mismo se cura con ataques, se cura menos, ¿vale? Durante esos 5 segundos. Luego está Recuerdos de Lord Dominic, que esto se pilla por si en el equipo enemigo hay mucho tanque, si hay mucho tanque, pillatelo sí o sí, porque te da mucha penetración de armadura. Y luego está Malla de Espinas, te da vida armadura y al recibir un ataque básico devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu vida armadura adicional, más 25 de inflinge heridas graves a la tangente durante 3 segundos. Esto está bastante bien contra Hades, ¿vale? Y sobre todo contra D a distancia, que te toca una Queen en top, un Twitch en jungla y una Kidling en bot, píllate Malla de Espinas, sí o sí. Que el ADC enemigo está super fedado y es el único que hace algo, pídate esto, porque si te ataca, mientras te ataca, se está quitando vida y encima se cura menos. Si tiene la sanguinaria, se está curando menos. Y luego está la otra pasiva que es Acero Frío. Cuando recibes ataques básicos, reduces un 15% la velocidad de ataque del atacante durante un segundo. Ahí está lo bueno. Y encima te dispara, se quita vida, se cura menos y encima termina disparando más lentito. Vale, y luego aquí estamos con otra build. Esta otra build suele estar más enfocada al Urgoz cuando va a Mid, porque a Urgoz se puede jugar a Mid también. O cuando es otra build que podéis probarla y me dejéis en los comentarios qué opináis. A mí sinceramente no es que me rente mucho. Pero bueno, quitando todo esto, esta la build más utiliza en el meta actual, ¿vale? Y estos son los objetos secundarios, dependiendo de cómo vaya la partida o contra quién te toque. Estos son campeones que van mal contra Urgoz y contra los que Urgoz va bien. Estos más de lo mismo, los que salen en rojo, son los que les hace counter a Urgoz. Aquí más de los mismos. ¿Por qué os pongo tantos? Porque ya sabéis que viene bien saber no sólo qué campeones te hacen counter en la propia línea, sino qué campeones en general te hacen counter. Por si a lo mejor el Devote te puede llegar a hacer counter, tener un poco más de cuidado con él. O si hay un support que te puede joder mucho. O si hay un jungla que te puede hacer counter. Entonces no pusas tanto la línea. A lo mejor intentar mantener la raya o cosas por el estilo. Y bueno, nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, se agradece de corazón que os suscribáis y que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Y de cuando subo guías. Ya sabéis que subo guías y no todos los días casi todos los que puedo. Así que ya sabéis. Se agradece de corazón también los likes, los comentarios y después dejar un comentario bonito. Dejarme un comentario de qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y poco más que deciros chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.